Muy buenas a todos, vídeo de hoy 19 de agosto, Día Internacional de la Fotografía o Día Mundial de la Fotografía, como le queráis llamar. Si estáis viendo el vídeo desde YouTube, aquí tenéis un enlace al vídeo del año pasado donde explico por qué se celebra hoy 19 de agosto, este Día Mundial de la Fotografía. Si estáis viéndome a través de Instagram TV, pues nada, os vais a YouTube, campanita, suscripción, lo típico que se dice en estos casos, y ahí os enteráis, ahí veis el vídeo, y os enteráis de por qué se celebra hoy el Día Internacional de la Fotografía. Yo me he preparado aquí una pequeña chuletilla con unas cuantas fechas, porque no tengo memoria para decirlo todo del tirón, tengo que ir echando un vistacillo poco a poco, porque no está mal, precisamente el día de hoy, recordar esos momentos, esas fechas, esos nombres que han marcado un antes y un después en la historia de la fotografía, porque se nos olvida a veces que la fotografía, aunque nos creamos que es solo apretar un botón, hay mucha ciencia detrás, ha habido mucha inquietud, mucha investigación, la inquietud sigue haciendo que la fotografía evolucione, que mejore, que ofrezca unas prestaciones prácticamente increíbles, pero es que hubo un día en el que hacer una foto, pues no era tan fácil como les doy. Así que, vamos dentro con las fechas, con los nombres, yo he intentado ser lo más meticuloso posible, porque si os ponéis a buscar en Google, hay fechas que tambalean un poco, y bueno, más o menos, he intentado hacer un trabajillo de investigación medianamente decente. Si hay alguna fecha, si hay algún nombre, si hay algún dato que creáis que sea suficientemente relevante, que se me haya olvidado, pues me lo decís en los comentarios, que a mí me gusta aprender, me gusta que me comentéis cositas, y así generamos esa interacción que tanto nos beneficia a todos. Así que, vamos con las fechas. Año 1826, tenemos esta imagen, tenemos una de las imágenes yo creo que más icónicas en la historia de la fotografía, sobre todo por su relevancia, por su importancia histórica. Joseph Nyssephore Niepce, si hay algún francés en la sala que me perdone la pronunciación, mi francés no es el mejor del mundo, hace esta fotografía desde el jardín de su casa, la ventana de Legrasse, una fotografía que tarda en hacerse prácticamente el día entero, muchísimas horas de exposición. Año 1839, llega Daguerre, que fue la persona que estuvo junto con Nysse, desarrollando y mejorando este procedimiento fotográfico, lo da a conocer al mundo el 19 de agosto, que es por eso lo que hoy se celebra el Día Mundial de la Fotografía, y lo mejora hasta tal punto de que esa foto que había conseguido Niepce desde su ventana, la ventana de Legrasse, que había tardado en hacerse durante horas, prácticamente el día entero, pues Daguerre, con su daguerrotipo, con su procedimiento, consigue que esa foto se reduzca a 15 minutos. O sea, ya una foto tarda en hacerse 15 minutos. Esta foto que estáis viendo aquí fue la foto que él consiguió del Boulevard du Temple, de nuevo los franceses, que me perdonen por la pronunciación, hay una persona a la que le están limpiando las botas. ¿Qué pasa? ¿Que estuvo 15 minutos ahí parado limpiándose las botas? Pues sí. Estuvo 15 minutos parado, se dice, porque bueno, Daguerre, aparte de ser un tipo un poquito piratilla, como se demostró luego en baños más tarde, pues era una persona que tenía ese punto comercial. Y en esa visión comercial, pues, se dice que a esas dos personas, pues, le dio un dinerillo, le dijo, oye, quedaros ustedes quietos aquí, que voy a hacer una foto, voy a tardar 15 minutillos, y se apuntó el tanto de haber conseguido esa primera foto con personas que aparecen en la foto, valga la redundancia. Así que, bueno, pues nada, detallito histórico que tiene esa foto, Daguerre, tipo. Seguimos, siguientes fechas. Llegamos al año 1841 con Henry Fox Talbot y su calotipo. ¿Por qué fue tan importante este calotipo? Bueno, pues porque pasamos de hacer una foto que se quedaba fija en una placa a conseguir hacer una foto, revelarla y plasmarla en un papel. ¿Qué pasa? Que cuando tú consigues de una sola foto obtener muchos duplicados, pues le puedes sacar mucho más rendimiento a la fotografía. Digamos que la fotografía empieza a adquirir un carácter comercial, donde antes esas familias que tenían dinerito se hacían un cuadro, pues ahora empezó la moda de hacerse fotos, retratos, artistas. Empezó la fotografía ya a tener ese pequeño boom comercial que se fue desarrollando y ampliando años más tarde. Año 1855, Roger Felton es una persona que se va con su camarita cuesta y cuando digo cámara cuesta me refiero a esta foto que veis, se va a la guerra de Crimea y se va a hacer fotos. ¿Qué pasa? Que hasta la fecha la fotografía tiene muy poco bagaje. La fotografía es más una curiosidad, es más un experimento, en muchas ocasiones, que algo con cierta utilidad. ¿Qué pasa? Que cuando esta persona, Roger Felton, se va a la guerra, vuelve de la guerra, importante porque si no vuelve, vuelve ni tú ni la foto, y las fotos se ven, se muestran al mundo, pues por primera vez la fotografía tiene esa utilidad documental de mostrarle a todo el mundo qué es lo que estaba pasando o qué es lo que había pasado en un sitio concreto, en esa guerra en concreto. Voy a dar un salto, 1880, llega Reinhold Thiel, ¿lo he dicho bien? Sí, se va a la guerra de los Boeres, pero lo he dicho también bien, en Sudáfrica, y este tío ya, digamos que su foto la lleva al siguiente nivel. Ahí ya, a este hombre se le considera uno de los padres de la fotografía documental, porque sus fotos sí fueron mucho más crudas, fueron tan crudas, de hecho, que el periódico que lo mandó decidió incluso en alguna de las fotos no publicarlas, porque eran excesivamente duras, porque lo que se estaba ocurriendo aquí, allí en el sitio ese, pues era una matanza, ¿vale? Entonces, imaginaros cuán duras podían ser esas imágenes. Pero es que cuando un fotógrafo va a la guerra, cuando un fotógrafo va a zonas de conflicto, cuando vemos esas fotografías documentales, que a veces tanto trabajo nos cuesta ver porque son duras, es porque están mostrando esa realidad. La realidad es así de dura en esos países, en esos sitios en los que esa persona va, en muchas ocasiones, a jugarse el pellejo para hacer esas fotos. Entonces, por eso se considera a este hombre uno de los padres de la fotografía documental. Volvemos un poquito para atrás, al año 1861, tenemos al amigo James Clare Maxwell, que era un físico escocés, que a la hora de hacer una foto, pues puso un filtro de color rojo, un filtro verde y un filtro azul, y consiguió la primera fotografía en color, que es esta que veis aquí. Mira, mira qué bonita. 1888. George Eastman, Kodak, saca esta camarita y este eslogan. Usted apriete el botón, que nosotros hacemos el resto. Yo creo que a día de hoy sigue siendo uno de los mejores eslogans de la fotografía, porque sigue resumiendo en esencia lo que todo el mundo quiere a la hora de hacer una foto. Apretar un botón, despreocuparse del resto, y que la cámara nos dé el trabajo hecho. Por aquel entonces, la cámara no nos daba el trabajo hecho, la cámara había que entregarla al laboratorio, y en el laboratorio nos devolvían la foto. Fue una gran revolución, porque ya prácticamente cualquiera podía hacer una foto simplemente apretando ese botón y esperando el resultado del laboratorio. Año 1913, el Titanic todavía está fresquito en el fondo del mar, llega Oscar Barnack, que era un ingeniero alemán, fotógrafo aficionado, trabajaba como jefe de taller en la empresa Ernst Leitz, y el tío, que por cierto fabricaba microscopios, y el tío, pues, como buen fotógrafo aficionado, que tendría cámaras, pues, bastante grandotas, pues el tío decide crear un prototipo con un carrete de 35 milímetros, que fuera pequeño, manejable, y rápido. Rápido no solo de usar la cámara, sino rápido a la hora de fotografiar. Ernst Leitz, Leitz, cámara, Leica, Leica, nace Leica, nace Leica, en el año 1925. Aquí tenemos ya esa gran revolución, esa cámara, lo que se consigue con esa cámara, con esa Leica 1, es que la fotografía sea muchísimo más accesible, muchísimo más accesible en todos los sentidos. Antes, para hacer una foto, pues tienes que llevarte una cámara, pues, no muy discreta, grandecita, pues, con el consiguiente engorro del peso, una movida, ¿vale? Y llega Leica, y saca esta cámara, y, pues, evidentemente la fotografía se simplifica, ya en un bolso te cabe la cámara, los carretes, te puedes ir a cualquier lado, las fotos más icónicas, de la historia de la fotografía, se han hecho con una Leica. O sea, fue una gran, gran revolución, la llegada al mercado de esta cámara, de la Leica. Llegamos al año 1938, con Edwin Land, una persona, que si no la conocéis, es la persona que inventó el filtro polarizador, le estaba haciendo una foto a su chiquilla, y le dijo a la niña, ¿puedo ver la foto que me has hecho? La niña también tuvo una preguntita curiosa, pero esa pregunta despertó en su padre, pues una inquietud, una curiosidad, se puso a investigar, se puso a investigar, y sacó un prototipo, de lo que 10 años más tarde sería, la primera cámara instantánea, la Polaroid. Año 1947, nace, la que yo creo que es, la agencia fotográfica por excelencia, la agencia Magnum, fundada por Enric Artie Bresson, junto con otros compañeros más, la fotografía que ha aglutinado, pues prácticamente a los mejores fotógrafos desde entonces, en la fotografía, en la historia de la fotografía, la agencia que aglutina en sus archivos, pues las fotografías también más icónicas, de todos estos últimos tiempos recientes, y nace, nace esa primera gran agencia fotográfica, y después le seguirían muchísimas más. Y llegamos al año 1975, ya me voy a quedar aquí, volvemos a Kodak, con un científico, Steven Sasson, lanza este prototipo, lanza esta cámara, súper manejable, súper pequeña, la primera cámara digital, un cacharro de 3 kilos, que hacía fotos de 0,01 megapíxeles, y ya era una barbaridad, en aquel entonces, la primera cámara digital. Y nada más, me quedo como digo en esa fecha, espero que disfrutéis el día de hoy, haciendo unas cuantas fotillos, que salguéis a la calle con vuestra cámara, recordad que la cámara que tenéis entre manos, una cámara pequeñita, rápida, ágil, con unas cuantas ráfagas, de fotos por segundo, que te aguanta incluso las inclemincias del tiempo, toda esa evolución, todas esas mejoras, vienen por esa inquietud del ser humano, de querer captar, la realidad que tiene ante sus ojos, de la mejor forma posible, con la mayor calidad posible, y sigue siendo así, la evolución de la fotografía, es imparable, y aunque nos creamos, que ya no se puede mejorar más, se sigue mejorando, la fotografía. Así que lo he dicho, disfrutad de este día, y lleva siempre la cámara encima. de este día, de este día, Gracias.